Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Marcos. Aquel día proclamaba Juan, detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Por entonces, llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu Santo bajar sobre él como una paloma. Se oyó una voz del cielo, Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. Hoy estamos celebrando el bautismo de Jesús en el Jordán, fiesta con la cual concluye el tiempo de Navidad. Y al hablar de bautismo, es necesario preguntarnos si hemos sido bautizados o pasados por agua. Estas dos cosas son muy diferentes y es fácil identificar cuándo un cristiano ha sido bautizado y cuándo otro solamente pasó por agua. El mismo Evangelio nos pone en claro qué es ser pasados por agua y qué es ser bautizados. El mismo Juan nos dice, yo los he bautizado con agua. O sea, prácticamente él pasaba por el agua a los que acudían a él como un signo, como una preparación para recibir al Mesías. Pero el mismo Juan nos dice que él, o sea Jesús, nos bautizará con Espíritu Santo. Y este es el verdadero bautismo. Por eso, para el cristiano, bautizarse es como sumergirse en el agua hasta morir, para que al salir de la misma, ser una criatura nueva, renovada por el Espíritu Santo. Por eso, comúnmente se suele decir que bautizarse es nacer de nuevo. Y es el mismo Jesús quien nos dice, cuando habla con Nicodemo, que hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, aún seamos mayores. Ahora bien, sé que surge la pregunta sobre el por qué se suele bautizar a los niños cuando aún son muy pequeños y no saben qué están recibiendo. Quiero decirte que en el principio, en los primeros días del cristianismo, esto no era así, y la razón es sencilla. Los que se convertían eran personas ya adultas que vieron en el cristianismo una opción de vida muy diferente a la que ellos tenían y que, al vivirla, se dieron cuenta que era aún mucho mejor. Pero, ¿qué resulta? Los hijos de estos primeros cristianos fueron educados desde muy temprana edad en la fe que sus padres profesaban, y ellos veían oportuno desde muy pequeños bautizarlos para que así fueran partes de la iglesia a la que ellos pertenecían. Y estaba en ellos la responsabilidad de educarlos en la fe para que adoptaran ese estilo de vida tan único y especial que representa el cristianismo. En ese orden, me opongo a la tendencia de muchos padres que dicen que no van a bautizar a sus niños pequeños, porque así no van a imponerles una creencia o una forma de vida, que prefieren dejar que ellos sean adultos y decidan en qué iglesia bautizarse. Grave error. Aquí no se trata de bautizarlos para que la iglesia tenga más miembros, sino bautizarlos y desde muy pequeños inculcarles este estilo de vida, que si lo haces con responsabilidad vas a permitir que esta sociedad sea cada vez mejor. Porque si tú vives como cristiano verdadero y así enseñas a tus hijos, es seguro que mañana vamos a tener menos delincuentes, menos corruptos gobernándonos y mucho menos personas cayendo en vicios o carentes de valores tan básicos como el respeto, la empatía, la responsabilidad, la solidaridad, la honestidad, la compasión, el amor, el perdón, la gratitud, entre otros. Y para concluir con lo que comencé, decirte que un cristiano pasado por agua es aquel que ante las menores dificultades que se le presentan sucumbe, o sea se rinde. Y aquel que fue realmente bautizado y que tuvo padres responsables que así lo enseñaron a vivir, por más dificultades que encuentre en el camino, nunca se da por vencido. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.